hoy no estamos ahorita muy de cerrar el ganado porque es normal de buenas hasta que al fin llegaste al punto de gracia cuando las hecha aquí ellas tienen agua ya saben no la saque así le va a que sirme si le dije yo porque ahí me dio más ánimo a mí si le dije yo porque me dicen que allá tienen agua de gracia así me yo le tengo llena la pila me dijo y las vengo a llenar otra vez y después de la llena y me dicen ya no la saque desde mi odio creo que lo has dejado ahí bien saben vamos no dejala que así chifladito no viene ya pues ah ah hoy sí no está esto lo hemos dejado solo porque va a tener un crío que te digo yo solo porque cargó de manzana no porque no le ha salvado la vida y le ha salvado la que esté aquí con nosotros así 40 dólares así es la coxa y esto es la esperanza está muy troca y algo pequeño en la boca pero esta hermosa granadilla la maravilla es la granadilla no gran granadilla y después que me he equivocado pero la maravilla también sí pero ahorita ha perdido era el color digamos pues así pero ya en el invierno cómo va a poner pero chota 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 se hace carmen otra la carmen chetía ah ya hasta otra otra chiva ah vamos a la pancha de vera vamos no no otra otra nosotros mentira estamos dando nosotras le estamos enseñando que le estamos viendo que era la pancha te parece la onda ya ya no la comen ya es que ahí no le han hecho nada ese pedazo ahí vamos estuvo no le gustó mucho la sal así mira ojo pero mañana le van a anhelar si vamos ah ah es que si si camine esta si es burra la gana le estoy comiendo sal chate el último sapi pues última la cuenca se van a hacer despacito despacito hasta que hasta que no va a tener nada hasta que la cabucha la persona muy pequeña la muy pequeña bien entendida bien entendida la va a botar la va a botar si si vamos vamos oh oh ay 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 y ahora está pura desierto en el invierno mira mañita porque los bordos así se mira bien 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 nicio nice, nice oh oow así es la cosa así que aquí vamos con todos los poderes aquí andamos ah pues si todas más negras aquí andamos luchando siempre si para que se traigan y para que les guste nuestro video no 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 está no está hueco chiquita ya le va a caer un rayo ya le va a caer un rayo si a los babosos les gusta ya le va a caer un rayo vayan ustedes con eso vayan a ver como están las motitas aquí ¿de qué? ¿de maguey? le mandamos y eso ahí también otro día ahí va a ver y total no nos matuchan aquí los potreros nadie nadie agarró por topón no ha buscado y no acá él dijo que tenía ganas el peña no ha hecho nada sí, sí, no sí los babosos deben de dar una gran lástima manejar la cañera sí sí cuando ya no estén allá si ahí van a estar molestando si quieren y todos están muriendo de veras sí y sabe y viendo viendo que los demás están muriendo por estar ahí si es que una vez ya está enfermo lo saca la central sí lo despide lo saca ya no es de trabajo bien, ¿no? ¿qué es vos? ¿ah? ahí están cayendo los babosos llevamos una para sembrarnos en la casa miren muchachos estos son maguey miren cómo nace la plantita ahí nace la plantita ahí está este es el maguey ahorita está así porque está en puro verano ahorita pero en el invierno se pone bien chulo ¿y quién los sacó, don René? a nombre negociante del maguey ¿y quién es el negociante del maguey, don René? ¿quién es? a nombre pero ellos se lo hicieron malo ellos se lo hicieron malo ahí no te acuerdo yo tienen que pedir los permisos nosotros eso sí lo hicieron malo ahí no estoy de acuerdo yo ¿y con cuál ha peleado este? con el pernado para pelear para el pernado cuando venía abajo se lo restó o sea que peleando andado porque no todo raspado se lo revolcó por ahí se lo revolcó se ha visto don René como que perdió este al hombre allá van unos abajo y los de los mismos es no creo no creo yo que sea de los mismos no pero lo que sé es que lo rasparon pero lo que sé es que te pregó no se mueren los babosos ¿es babosos o no? no hay que estén allí no mueren que viejos sí ellos están viejos ya ellos están viejitos ya ya en la cosecha de nona vamos a ir a recoger a nona aquí para en el casa y pesca reglas de aventura fíjate que el primer año que yo vine aquí dejaron bastante el primer año dejaron bastante este año todos los calles le cayeron el año pasado el antepasado el antepasado el primer año que yo estuve aquí ¿por qué ché tía? el año el año el año pasado antepasado antepasado aquí me apuro porque no me dejan yo acá es un gran hotel en el invierno en el invierno ya sé cómo va a ver vamos a vitaminar para estar bien porque mire puro ñoño no fíjate que es lo que tiene él cuando engorda se pone gorda sí él cuesta que engorde pero cuando engorda se mantiene bastante no es como algunas que engordan cuando más ya baja la comida se ve como que se desinfla ajá y eso no cuando engorda se engorda bien sí bien bonita la jiba de liconuna sí, bien hechita la ganadilla va a salir así bien jibudo super jibudo va a salir ¿y si no se? sí, si no se no va a salir el gatón peludo no, ok super, super jibudo va a salir no, ya vas a ver si tía va a salir de chulada chulada, chulada así que aquí vamos hay que acala ¿ah? de chulada vamos, vamos vea, vamos vea hay unas bares ahí sí hasta mis pobres payasas sí vamos a ver aquí cuando vayan saliendo así que aquí acompañan los amigos nuestras aventuras ajá ajú miren ahí están las otras estas son las que se quedaron y ahí está el rasero de aquel el blanco ahí va el otro ahí va el otro la rasera ahí está el rasero ahí está, chulo estaba chulo en el invierno había nacido en el invierno porque le han venido a nosotros chiquitines solo con ellos andas camarada hola y ahí van las gemelas ahí van las gemelas aquí es una y esa es la que va allá atrás la otra es la de Wilmer las tres andas juntas algo quiere que se le pegue la de Wilmer aquí el animalenca polvo, no hay polvo ya, cae, no como dijo aquí el con el genco el genco dice Miguel que le hace gran con el genco él es el diablo puro demonio es terrible el vas abierto no esta otra vez ha caído esta otra vez ha caído ¿cuál? ¿cuál? no 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 esta otra vez ha caído ¿cuál? ¿cuál? este hongos tiene no, quizás le ha caído de verdad se ha raspado la babosa quizás le ha risado no, los otros lados igual ella se echa duro en las piedras la babosa quizás cuando se echa y ella se va así como raspadito ajá para levantarse esto se relaja aquí es fácil para caerse uno yo no entiendo esto porque la máquina que ha leído los rayones ahí se ha ido desgastando no, no no papas van pasando ven no no creo yo no creo yo eso así que aquí vamos muchachos a meter las vacas al potrerro agüita pura fresca y cristalina llena de mango es que como acá aquí las hecha don reno les gustan los cortes no sé esto ha dicho a ellos que no apesta chive hasta que el pelo mira el lomo ya como lo está haciendo bien finito lo está haciendo ajá mira ve así era el de tomás antes pero hoy no como que no le ha puesto nada no sirve ya nada si no hace nada ya solo el nombre le quedó ese sí ese es bueno ajá para que quieras saber cómo se llama el parasitante se llama ivermectina 3.15% de calox me lo aprendí mira ojalá estamos haciendo propaganda de choto de choto pero para que los suscribiros le pongan buenas vitaminas y de parasitante a los ganados y la vitamina se llamaba big antol fuerte big antol fuerte pero que pide a buscar los mangos los mangos no los mangos hasta la linda vea mira estos me los ganan dicen hoy ya mira otro estilo linda ya 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 si te va a inflar si al final de verano va a parir otra vez si se ha cargado ahorita si se ha cargado ahorita ajá que dice ahí tía en verano casi en tras de invierno ya digamos si está preñado ahorita van a ir pareando más o menos como puede este tiempo no 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 ya haber parido es que son bien son bien así puras elefantas chistillas por ahí había un amigo me decía que le habían vendido una vaca una novia preñada tenía 12 meses de haberla comprado no no bien 13 meses me dijo 10 meses no 13 meses 13 meses de haberla comprado y no había preñado me preguntaba y cuánto cuánto tiempo le tardaban para parir entonces le dije yo mire le mintieron le mintieron es que hay gente ojo del que solo por vender dice unas cosas que ni por cerca son bien groseros con la gente la verdad los vemos en el next video muchachos nos vemos en el next video nos vemos en la siguiente serie gracias por ver nuestros videos Dios les bendiga Dios me los bendiga y los guarde siempre y ahí estamos siempre junto a ustedes Dios me los bendiga y los llenen de muchas bendiciones y cumplan sus sueños que tienen ahí estamos nos vemos Dios les bendiga muchachos a todos chistillas nos vemos que Dios les bendiga a todos los amigos por el apoyo nos vemos muchachos gracias